¡Hola a todos! Aquí Caslal habla, bienvenidos otra vez más a Need for Speed Underground y vamos a seguir con más carreras. Esta vez se trata de una de Spring, así es que nos vamos a escoger nuestro Nissan Skyline. Esta vez nos sube uno el manejo, uno la velocidad máxima y uno la aceleración. Vale, se titula Al Rojo Vivo. ¿Soy yo? ¿Quién? ¿Quién soy yo? Cuanto más te acercas a la cima, más intensa es la competición. El tercer puesto está en juego, así que ponte las pilas. Una vez más en difícil y 2.500 para el que gane la prueba. Vamos a ver qué pechozitos hay. Vivo un blanco horroroso. Creo que son los tres iguales, pues, ¿eh? No lo sé. Hemos salido el primero. Pero así hemos conseguido la primera posición rápido. Un íntegra. Solamente he fijado en un coche. Íntegra los otros dos. No tengo ni idea. ¿Un Supra puede ser? ¿Integra un Supra? No, que le he demasiado pronto al vértice. Ese puede ser un Supra. Un íntegra. Este es el Supra, ¿no? Este es el íntegra, un Supra. Y de nuevo el tercero creo que es un Civic. Un Supra, un íntegra y un Civic. Vamos a ver, porque en las pruebas de sprint, ya sabéis, no hay segundas oportunidades. Así es que vamos a darlo todo desde el principio. Vale, estamos sacando ya un poquito. Sí, efectivamente es un Civic. Y ese Chucky así, tan... Tan cortado. ¿A cuenta de qué? Porque me ha parado en seco. Pero en seco total, vamos. Vamos a recuperar otra vez el primer puesto, ya que se acerca el final. Vamos a ver las moscas. Prefiero ir primero. Vale, vamos a ver si hacemos esta bien. Y después de esto... Cuidado. Uh, cuidado porque se me estaba atragantando el final de la carrera, ¿eh? Los demás no sé si se han saltado, pero se me estaba atragantando un poquito. Nada, poquito. 5.435 puntos de estilo. Añadimos 2.500 a nuestro banco. Conseguimos esta pista. Y nos clasificamos para el tercer puesto en el modo carrera sprint. Pues nada, sin más, ya sabéis, si os ha gustado este capítulo, dadle a like. Y si no queréis perder más en la historia de Need for Speed Underground, pues suscribíos al canal. De acuerdo, nos vemos muy prontito. Un saludo y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias.